Bien, Más Madrid nos trae una vez más una propuesta sobre las bicicletas. Esta vez yo creo que han utilizado, para intentar convencernos de la expresión que la bici es patriota, y a ver si nos convence. Bueno, yo voy a intentar hacer un discurso un poco diferente y voy a intentar centrarme en su canal, porque si me centro en la intervención que ha tenido la portavoz que ha defendido esta propuesta, pues sinceramente es para decir que no, porque ustedes han venido aquí a hacer un ataque al vehículo privado, en el mismo discurso que ha dicho que defienden la libertad de cómo movernos. Ha sido todo el rato un ataque al vehículo de combustión en vez de una defensa de la bicicleta. Pero bueno, voy a centrarme en la propuesta que nos trae concretamente en la exposición de motivos. Empieza la exposición de motivos diciendo que el siglo XXI nos ha traído un cambio de paradigma en la movilidad urbana. Y me quiero centrar en esta palabra, en la movilidad urbana, porque toda su exposición de motivos se basa en eso, en la movilidad urbana, y yo creo que la propuesta sería muy interesante para, repito, la movilidad urbana, no para la movilidad interurbana, que es la que ustedes vienen luego a poner en las propuestas. Viene a decir, bueno, el primer párrafo, la verdad, es digno de mención, así que lo voy a leer. Dice, y como toda crisis es una oportunidad de mejora. Mejora de nuestros entornos, con cascos urbanos más saludables y amables. Un reparto más equitativo de los espacios públicos, con zonas estanciales en las que vivir de manera más sostenible y afable. Las calles ya no tienen que ser solo zonas de paso, también pueden ser espacios de vida. Bueno, esto es muy bonito, la verdad, que queda muy bien, repito, dentro de la movilidad urbana. Bien, ustedes vienen aquí a traer una propuesta de la bicicleta, hacen una comparación de lo que viene a suponer el sector de la bicicleta en Europa, lo comparando con los cruceros, y ojo, esto es un dato importante, el sector de los cruceros mueve 1.500 millones de euros en todo el mundo, y solo el sector del cicloturismo mueve 1.500 millones de euros en Europa. Es decir, que efectivamente estamos hablando de un sector que mueve mucha economía, mueve mucho empleo, en Europa se utiliza, pero ojo, ustedes mismos lo comparan con el sector del cicloturismo. Ahí, en su gran porcentaje, está la bicicleta en el mundo urbano, y luego hay otra parte que está dedicada al mundo rural, relacionado con el deporte y con el turismo, no con la movilidad interurbana. Bien, siguen diciendo, bueno, luego lo relacionan con el uso que se da, lo dan... Vienen a decir también que la bicicleta es machista, como no puede ser de otra forma, ¿no? Porque hay una brecha de género entre los hombres y las mujeres, porque solamente un 3,44% de mujeres la utilizan frente a un 6,4% de hombres. Claro, es que no podía ser una propuesta de más Madrid si no metemos la brecha de género, ¿no? Bien, y dicen, ojo, dice en otro párrafo, que es que también le compro el mensaje, dicen, y ahí entra la bicicleta, ese transporte sin humo, sin ruido, asequible, que no ocupa espacio, bueno, un poco de espacio se ocupa, pero es verdad que ocupa muchísimo menos que lo demás, aunque también le digo, ¿eh? 50 personas en un autobús ocupan menos que 50 bicicletas. Y que mejora la salud de quien la usa y de quien no la usa. Que nos permite recorrer los escasos kilómetros que separan nuestro centro de salud, el mercado y la escuela, ¿no? O a los lugares de ocio. Repito, los escasos kilómetros que separan. Y bien, y por todo ello, después de hablar de la movilidad urbana, después de hablar de lo bueno que es la bici en la movilidad urbana, después de hablar de los escasos kilómetros que se puede recorrer con la bici, ¿qué nos propone más Madrid? Pues un plan bicicletas interurbano. Pues, señores, es que ustedes han confundido perfectamente las posiciones de motivos con las propuestas. Si quieren hablar de bicicleta urbana, pues hablemos en los ayuntamientos. Y, insisto, desde Vox pensamos que la bicicleta dentro de esos núcleos urbanos, donde la densidad está muy buena, o sea, la población está muy densa, donde se puede hacer, es un modelo de movilidad bueno. Y que nosotros apoyamos que las ciudades o que estos grandes municipios pues hagan en sus infraestructuras, pues oye, pues eso es lo necesario para que esta bicicleta pueda ser un modo de transporte, repito, urbano, pero no aquí en la Asamblea, que estamos hablando del transporte interurbano. Y por mucho que me convenzcan que lo que va de tres cantos a colmenar en el carril bici lo hace para moverse en su día a día, repito, eso es deporte. Y por eso ha habido una enmienda que viene a poner un poco de sentido que si ustedes la aceptan Vox nos proponemos, votaríamos que sí a esta iniciativa porque realmente creemos que esos aparcamientos que pueda haber en todos los grandes o en todas las paradas de metro, intercambiadores o aquellos puntos de intermodalidad del transporte público con el vehículo privado, pues bueno, pues tiene sentido, tiene mucho sentido que uno pueda ir desde su municipio pues en transporte público, en Renfe, en metro, en autobús o incluso en su vehículo privado hasta en un aparcamiento disuasorio y ahí pueda coger una bicicleta para esos últimos kilómetros en ese tramo más corto que pueda hacerlo. Y yo creo que ese modelo es interesante y me parece bien que el consorcio lo fomente. Ojo, aquí también quiero dar un aviso al Partido Popular. Ustedes tienen, en la Comunidad de Madrid, están financiando la bicicleta eléctrica. ¿Ustedes financian? Sí, sí, hay una subvención para aquellos, ¿verdad? La ha cogido un diputado que cobra 62.000 euros, ha cogido la subvención para la bicicleta eléctrica, que son una bicicleta que cuesta 4.000 euros o máximo, te puede dar la Comunidad de Madrid hasta 600 euros puede dar la Comunidad de Madrid. Pues bien, yo creo que pueden quitar esa subvención y, por ejemplo, aplicar para esos aparcamientos de bicicletas en los intercambiadores, en las estaciones de Renfe, de metro más grandes y que realmente la bicicleta urbana pueda ser una movilidad para el transporte urbano. Muchas gracias. De la bicicleta como deporte, perfecto. Genial. La bicicleta como deporte, bien. Pero es que no es de lo que se está hablando en esta iniciativa, se está hablando de la bicicleta como dentro del marco de la movilidad interurbana. Y dice la portavoz de Más Madrid, insiste en ese siempre, ese dato que da usted, que entre Madrid-Coslada hay dos kilómetros. Bien, sí, pues será el recorrido de la frontera de Coslada hacia el núcleo cercano de Madrid más cercano. Pero tampoco es verdad, porque entre la primera rotonda de Coslada, que es decir, donde pueda estar la primera vivienda de Coslada, hacia la primera rotonda del estadio metropolitano del Wanda, que es donde puede estar la primera vivienda, simplemente para conectar esos dos viviendas ya hay 4,6 kilómetros. O desde esa primera rotonda de Coslada hacia el hospital más cercano, ya son 11 kilómetros, 40 minutos en bici. Que no sé si usted, si quiere ir al hospital, va a hacer 40 minutos en bici. En coche se tarda 12. No me vengan a decir que la bicicleta es el medio más rápido. Es que no, será más rápido, repito, como he dicho en mi intervención, en los núcleos urbanos, con mucha densidad de población, pues dentro de Madrid, ya no dentro de ese Madrid central que ustedes nos han querido traer, o no, el suyo, el de Almeida, con restricciones al vehículo, no, incluso núcleos más pequeños todavía. Pues dentro de la Almeida central, un radio de 4 kilómetros, con mucho, no mucho más. Y eso es lo que tienen muchísimas ciudades de Europa. No vengan con el cuento de la bicicleta para la movilidad interurbana, porque no es eficaz y nadie se mueve de forma interurbana. A grandes distancias, en bicicleta, que no sea por deporte. Gracias.